Y esto es para que sigan zapateando con la villa de Zona de Vega Paisanos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! De los cerritos de Zona, de los cerritos de Zona se divisa San Miguel Unos adorean el toro y otros se montan en él Y otros se montan en él ¡Y ay Solita de Vega! ¡Cómo te quiero y te seguiré queriendo! ¡Gracias! 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 29 de septiembre, 29 de septiembre es su fiesta patronal Donde se bailan chilenas y nunca falta el mezcal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!